Muy buenas noches, estimadas colegas de la región Callao, queridos maestras, queridas maestras. Vamos a dar inicio a la sesión número 14 de nuestro curso virtual Especialización en Competencias Digitales. Nuevamente con ustedes, el profesor Luis Enrique Campo Silvestre, dará inicio pues a esta reunión correspondiente al día lunes 13 de diciembre del año 2021. ¿Sí? Comenzamos entonces y pues del parte del Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esperando que se encuentren bien de salud y que nuestro Señor Jesucristo los esté bendiciendo a todos nosotros y siempre para adelante. ¿Sí? Antes de comenzar quisiera pues dar algunos anuncios muy importantes, anuncios de servicio público. Primero, hemos detectado algunas falencias, algunos errores en la entrega de los, sus tareas semanales número 3 de la página web. Primero hemos detectado que cuando ingresamos al link que nos envíen, no nos permite ingresar. Nos sale un mensaje que la página no está disponible o algo así. ¿Ok? Ya tratamos de avisarles que revisen sus notas. Y eso sucede, me parece, cuando se utiliza el correo de Aprendo en Casa. Eso está pasando en varios de sus colegas. No entiendo la situación, no entiendo por qué sucede eso, pero aparece ello, ¿no? Lo segundo, que cuando ingresamos a revisar y empezamos a navegar por las páginas que ustedes han dejado, aparece vacío, vacío. O sea, aparece la página pero sin ningún contenido. Eso sucede porque cuando tú haces una modificación a la página, ¿qué tenías que hacer? Publicar. Es como guardar, ¿no? Publicar. ¿Avanzas algo más? Publicar. ¿Avanzas otra cosita más? Publicar. Y eso es lo que no estaban haciendo. ¿Ok? Enviaron el link y luego decían, quiero agregar algo más para que me ponga más nota, ¿no? Agregaban un video que no sé yo, un formulario, qué sé yo, y no publicaban. Al no publicar, la persona que tiene el link no va a ver, obviamente, tu página web completa. Entonces, por favor, cada vez que le hagan un cambio a la página web, siempre deben publicar, ¿ya? Para que la persona que recibe tu link lo pueda, pueda validar tu página completamente, ¿sí? Otra noticia de servicio público, nos han solicitado, ¿ok? Las notas. La primera hora, yo debo enviar todas las notas que no van a ser, no van a ser posible modificarlas posteriormente, después. Así es que, me han dicho, profesor, manden las notas hasta donde usted haya calificado, ¿no? Entonces, yo siempre trato de mantenerme al día en sus calificaciones. Por lo tanto, también me han enviado varios mensajes indicando, profesor, ya no puedo colgar la tarea 9. Profesor, no puedo colgar la tarea 1. Bueno, es obvio, ¿no? La tarea 1. La tarea 2, profesor, no puedo. La tarea 5, no puedo. Porque esas son tareas de la semana 1, pues, ¿no? Así que, bueno, en todo caso, lo que he hecho es habilitar, esa es otra noticia, habilitar, he habilitado todas las tareas completas. Si te falta la tarea 2, lo puedes mandar todavía solo hasta mañana, a mediodía, lo mucho, no hay más. Una vez que se cierra esto, ya es complicado abrirlo, ¿no? Porque obviamente hay que cerrar etapas, ¿no? Hay que cerrar etapas para que se pueda seguir avanzando, ¿sí? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, mis? Muchos colegas. También, ¿qué tal? También quiero felicitar, en este grupo han habido 2 o 3 veintes. Lo digo abiertamente, ¿sí? Porque a veces me preguntan, profesor, ¿por qué me pone 18? Y me preguntan todavía, ¿en qué he fallado? Me dicen cuando le pongo 18. ¿En qué he fallado? Y la respuesta es obvio, ¿no? O sea, profesor, mis, no ha fallado en nada, está con lo aceptado, ¿no? Todo lo que se le ha pedido, lo ha hecho. Así que 18 está bien. Pero hay colegas en este grupo, y eso sí, los felicito abiertamente y públicamente, merecen un 20 porque han agregado una serie de contenidos muy interesantes. Y eso es un sobresaliente, ¿no? Justamente para justificar esa nota, ¿sí? No voy a decir nombres por respeto, pero ustedes saben quiénes son porque en sus calificaciones aparece la nota de 20. Así es que extiendo mis felicitaciones, ¿ok? Listo. Ya estamos entrando entonces a la última semana y media. Supuestamente ya les mandé el cronograma al grupo de WhatsApp. Terminamos el 21 de diciembre, ¿ok? Y si no queremos retrasarnos, así que debemos continuar, ¿ya? Listo. Por favor, no se olviden de colocar apellidos y nombres en el chat para que se registre la asistencia, ¿sí? Creo que hay una monitor levantada. Mis, este... Mis Marisela, adelante. Sí, este, profesor, buenas noches. Profesor, este, justo en la tarde, en la noche, a eso de las 7 le llamé a la monitora porque tenía problemas con agregar mi formulario. Yo estaba manejando dos correos y el formulario que supuestamente ahora íbamos a trabajar estaba en el otro correo. Entonces, quise hacer en este correo ahorita que estoy, pero, este, estaba lleno mi, este, profesor. Y no podía abrir ni crear otro. Entonces, lo que he hecho es eliminar y yo le he pedido, pues, no, no puedo. Ahora, el otro problema es de que, este, mi canal de YouTube no aparece mi video y justamente lo estoy escuchando que de repente no lo he publicado. ¿Cómo hago, profesor? Pero usted lo vio, el, este, el regalo de ratón, ese video y no aparece. Claro, claro. Debe estar escondido, no lo sé. Oculto debe estar seguramente. O sea, cuando usted entra al canal, no lo ve directamente porque está oculto. Tendría que entrar a gestión de videos y ahí seguramente está. El video sí existe, pero está oculto. Y como usted me lo ha compartido... Sí. Cuando usted entra a su canal, hay un botón que dice gestionar videos o administrar videos o algo así. No, sí. Entré a administrar videos y no hay. He buscado ahí, profesor. Entonces, no es la cuenta, es otro correo seguramente. Probablemente sea otro correo. Ya. ¿Y cómo haría con esa tarea, profesor, desde la tarea semana, semana, este, tres? Yo lo que haría es lo siguiente. Si usted tiene un formulario, recuerda que todo formulario siempre genera un link. Ya. Copia el link y péguelo en su página web utilizando un botón, por ejemplo. Ah, ya. Claro. Pero ponga ahí grande, un texto que diga formulario grande para yo poder entrar y calificar esa parte. Ah, ya. Ya, profesor. Ya. Exacto. Y hasta cuándo tengo para entregar... Disculpe, profesor. ¿Hasta cuándo tengo para entregar esta tarea? ¿Mañana? Supuestamente esta mañana. Medio día o si puedes en la tardecita. Lo más pronto posible. Como les digo, el 15 debo entregar sus notas hasta donde yo tenga. Y son cancelatorias. O sea, ya no hay formas de poder cambiar sus notas. Así que ahorita mismo, si te faltan unas notas, por favor, hazlo. No, es la única de esta semana. Es la única, profesor. Ya. Gracias. Gracias, profesor. Listo. Muy bien. Ahora sí. Vamos entonces a nuestro tema de hoy. El día de hoy, vamos a... Vamos entre hoy y mañana, vamos a utilizar herramientas que sirven para lo que es la motivación. Existen en el mundo diferentes herramientas o plataformas que lo que hacen es generar, por ejemplo, cierta motivación dentro o durante la sesión de aprendizaje. Yo sé, probablemente en inicial, probablemente el trabajo sea diferente. Pero en primaria y secundaria, por ejemplo, yo puedo comenzar mi clase haciendo una pregunta, ¿no? Por ejemplo. Pero esa pregunta aparece en pantalla. Y es en pantalla. Y los estudiantes o los participantes pueden ingresar y pueden responder, ¿no? Digitando la respuesta, escribiendo la respuesta, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a hacer una clase, por ejemplo, de matemática y voy a hablar sobre, por ejemplo, los triángulos, ¿no? Entonces tú puedes iniciar algo muy sencillo, tu sesión de aprendizaje, preguntando, ¿no? ¿Qué entiendes por triángulo? ¿No? Primer grado, segundo grado, no lo sé. ¿No? ¿Qué entiendes por triángulo, etcétera? O algo así, ¿no? Y de esa manera, ¿qué haces? Dos cosas. Una parte es motivacional y la otra parte es como que capturar los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Lo capturas a través de una encuesta, a través de una pregunta. Entonces, una forma de hacer ello es utilizando esta herramienta Mentimeter, ¿ok? Ya he tenido en el primer grupo, en el grupo dos, y ahora ustedes que son el tercer grupo, el problema del inglés. Yo espero que en este grupo no haya problemas de inglés, ¿no? Creo que no, ¿no? Todos sabemos inglés o al menos las palabras básicas de inglés, ¿no? Entonces, Mentimeter tiene, es una aplicación en Estados Unidos, que obviamente todos están en inglés y que, pues, lo que tienes que hacer es un poquito acomodarte a las palabras técnicas que tiene esta plataforma. ¿Para qué sirve? Como te digo, para generar preguntas de una manera interesante para poder los participantes, o sea, los estudiantes puedan responder y así generar, pues, es una especie de lluvia de ideas, podría ser, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué tengo que hacer para tener la cuenta de Mentimeter o para poder utilizar Mentimeter? Obviamente es registrarme, ¿no? Con esta opción Sync App o registrarse si está en español. Y para poder registrarte se sugiere utilizar un correo de Google. El mismo correo que utilizaste siempre para todas las actividades de Google, te puedes registrar a esa plataforma utilizando tu correo de Google, ¿sí? Luego empezará una serie de preguntas o una serie, una encuesta muy sencilla, en la cual primero te pregunta a qué tipo o para qué quieres usar Mentimeter para el trabajo, para educación o para otros. En este caso sería educación. Y luego de algunas otras preguntas adicionales, tienes que escoger, por ejemplo, la cuenta gratuita. Es cierto, la cuenta gratuita tiene ciertas limitaciones, pero básicamente son muy interesantes estas herramientas básicas. Obviamente ahí tengo que decir qué plan utilizar, el plan cero, ¿no? No tengo dinero, ¿no? Ni nada que dar, como dice la canción. Así que debo usar la cuenta Continuar Tweet Free, o sea, gratis, ¿sí? Cero. A menos que tengas mucho dinero y quieras comprar alguna cuenta adicional de nueve dólares mensuales o veinticuatro dólares mensuales, etcétera, ¿no? Pero mejor es sin dinero, ¿ya? Una vez que has creado tu cuenta, has pasado todo ese registro, lo que vas a hacer es crear una presentación. Mentimeter crea presentaciones muy parecidos a un PowerPoint. Miren, por favor, la pantalla. Ahí vemos, en el lado izquierdo, vemos láminas como slides. En la parte central vemos el lienzo de trabajo y en la parte derecha vemos las preguntas, ¿no? Entonces, ahí sí me tienen que ayudar. En inicial, por ejemplo, es un poco complicado. Podrías hacer una votación, hay una forma de votar, un ranking, no sé, o puedes hacer, no sé, más abajo hay una especie de seleccionar respuestas, ¿no? Una especie de quiz, ¿no? En línea para que ellos puedan responder rápidamente, no sé, o marcar la respuesta que ellos crean conveniente. Por ahora vamos a utilizar el que se llama lluvia de ideas, que es el word cloud, ¿no? Que es justamente, el que dice ABC, que es justamente el recojo de respuestas escritas, ¿no? O digitalizadas, ¿no? O escritas, ¿ok? Luego de ello se plantea la pregunta. Por ejemplo, tú puedes plantear ahí las palabras, ¿no? Puedes, si eres profesor de biología, no sé, en secundaria, en primaria, puedes decir, por favor, escribe tres palabras que se relacionen con la palabra biología. Entonces ellos pueden escribir vida, animales, etcétera, ¿no? Mi Silvia, adelante. Este, profesor Luis, si usted retrocede para ingresar a la, al aplicativo este de Mentimeter, no me sale esa parte, por ejemplo, en la cual yo tengo que escoger educación, esa no la tengo. Sí, ahorita vamos a, termino la parte introductoria y ahí vamos allá a ejecutar todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Este es como un repaso principal, ¿sí? Gracias. Exacto. Muy bien. Entonces, aquí lo interesante es hacer, por ejemplo, la elección correcta de las preguntas que tú quieres plantear a tus estudiantes. ¿Qué tipo de preguntas se acomoda a la edad o al trabajo que tú estás desarrollando? Por ejemplo, lluvia de ideas, puede ser una votación, un ranking, quienes eligen tal, tal respuesta y hay otras más, ¿sí? Por un tema de tiempo probablemente hagamos solamente esta, que es la más sencilla y por ahí escogemos el Open Ended, que es cuando tú quieres hacer que los estudiantes respondan una frase más larga, ¿no? Ojo, esto es más orientado a primaria y secundaria, por si acaso. ¿Ya? Pero también es acá donde te decía, ¿no? Donde tú escribes la pregunta, ¿qué pregunta le vas a hacer al estudiante? Y le vas a determinar cuántas respuestas puede dar el estudiante. Si tú, por ejemplo, quieres palabras, solo palabras, Word, nada más, de palabras que se relacionen con la palabra biología o con la biología, entonces ellos escriben tres palabras, animales, vida, no sé qué más, ¿sí? Son solo tres palabras, ¿ok? Por lo tanto, le puedes restringir aquí, ¿no? Que puede ser uno, por ejemplo, ¿no? Una sola la respuesta de cada participante, ¿ok? También se puede hacer cierta decoración, se puede elegir un fondo de pantalla que tenga un fondo animado, bueno, no animado, con un fondo ya establecido de esa lista, ¿ok? No hay mucho por elegir, colegas, porque como estamos utilizando una cuenta gratuita, entonces solamente podemos elegir de esa lista lo que está disponible. Que se puede colocar una imagen, sí, pero no va a llenar todo el fondo de la pantalla, sino un espacio reducido. Pero sí se puede colocar ahí una imagen y lo vamos a probar ahí para ver cómo quedaría. Pero generalmente queda medio partido, ¿no? Y listo, miren, ahí está. Entonces, como te decía, tú puedes crear diferentes diapositivas o láminas en Mentimeter con diferentes tipos de preguntas. Tienes también esta parte que es el lienzo y tienes acá toda la configuración de la pregunta, ¿ok? Y una vez que ya está planteada la pregunta, ¿qué tienes que hacer? Ejecutar. Es decir, presionar este botón Present, ¿no? Y se va a mostrar la pregunta en pantalla completa. ¿Cuándo se utiliza este tipo de estrategia? Cuando quieres hacer una actividad síncrona en ese momento con el estudiante, no después, ¿no? Haces tu presentación, comienzas y va, chicos, vamos a responder a esta pregunta, ¿sí? ¿Qué les parece? Listo, entras, lo pones en ejecución, en pantalla completa, aparece la pregunta y en la parte de arriba aparece la forma de responder. Los estudiantes pueden responder a tu pregunta ingresando a la página menti.com y escribiendo el código que aparece a continuación. Es una forma también. Pero me han dicho algunos colegas que, profe, ellos, no sé, mucha cosa para que ingresen. ¿No podría ser a través de un link? Sí, ¿ok? Una vez que estás en modo presentación, también, ¿no? Puedes encontrar un link de esa actividad y enviárselo por cualquier medio social, por WhatsApp o por algún medio, o Google Meet, no sé, por el chat, ¿ok? Así es que sí se puede, sí se puede elegir un enlace. Una vez que le has enviado al estudiante, ¿cómo lo ven los estudiantes? Los estudiantes, obviamente, para poder acceder a esta aplicación o a este tipo de encuestas, pueden usar cualquier dispositivo que tengan acceso a internet. Su celular, puede ser su laptop o su PC, etcétera, ¿no? Con el link ingresan rápidamente. Entonces, los estudiantes encuentran acá la pregunta y simplemente pueden ir a responder, ¿ok? Ellos pueden responder hasta tres palabras de 25 dígitos, 25 caracteres, ¿sí? Me ha pasado muchas veces que los chicos quieren, son muy oradores, quieren escribir secundaria, pues primero, segundo, tercero, cuarto, secundaria, quinto. Ellos escriben, yo pienso que la biología es la ciencia que se encarga, o sea, hacen un discurso y se les acaba, se les acaba el espacio, ya no pueden escribir más texto. Por lo tanto, se sugiere escribir algo corto en este tipo de preguntas, ¿ya? Y finalmente, las respuestas de tus estudiantes aparecerán como palabras entrecruzadas, aparecerán palabras más grandes, ¿por qué animales? ¿Por qué la palabra animales es más grande que las demás? Porque son las que más estudiantes han respondido, o sea, se coinciden en la pregunta, en sus respuestas, perdón, y por eso es que la pregunta o la alternativa sale más grande, ¿sí? Y eso es justamente lo que se hace, ¿no? Finalmente, Ventimeter es una página web o es una herramienta web online que nos permite para hacer preguntas, encuestas y juegos con una audiencia, ¿no? También se utiliza cuando quieren, este, cuando hacen una conferencia y quieres iniciar la presentación, el tema, haciendo un levantamiento de información o recojo de saberes previos, ¿correcto? Muy bien, eso es Ventimeter. Ahora sí, vamos con la práctica, ¿ok? Para ingresar a Ventimeter, lo que tienes que hacer es ingresar a la página llamada Ventimeter.com, que es esta. Te lo voy a dejar también en el chat, ¿sí? Ventimeter.com y también en el WhatsApp, por si acaso. Ya está. Muy bien, vamos a hacerlo juntos. Ahora, si en caso ustedes ya tienen, ya han utilizado antes esta plataforma, seguramente tienen su cuenta y solamente hay que iniciar sesión y se acabó. Pero los que no, no, entonces síganme los buenos, ¿sí? Adelante. ¿Qué tengo que hacer? Ingresar a esta página. Tú me avisas si estás bien. Y en la parte superior derecha hay un botón que dice Regístrate. Regístrate. Estamos repitiendo lo que vimos en esta introducción. Profesor Luis, disculpe. Adelante. Disculpe que sea cargosa. Miren, acabo de ingresar por el link que usted ahora ha mandado al chat y no me sale ya ingresar, sino ver mis presentaciones. En el cambio, en el anterior, sí. Ah, ¿por qué me registré antes? Sí, ya tiene su cuenta en Ventimeter. Entonces, estos pasos es para los colegas que no tienen cuenta primera vez que entran a esta plataforma, ¿ya? Así es que cuando entraste aquí, le has escrito donde dice Regístrate con Google, que es el botón redondo, bueno, con la G, y debes elegir uno de los correos o el correo que vas a utilizar. ¿Ya? Y ahí me voy a esperar porque seguramente, si es la primera vez que ingresas, te van a salir una serie de preguntas. A ver, ¿qué te sale? Seguramente te sale una opción o una pregunta si quieres coger educación, creo que es. Sí, where will you use Ventimeter? Ok, vamos, dale. Education. Education. ¿Cómo me sale eso? No, mi Silvia, usted ya no le va a salir porque usted ya está registrada. Eso sale solamente a los que se registran por primera vez. ¿Ya? ¿Me avisas? ¿Qué más sale por ahí? Por eso me sale mi correo, que ponga mi correo, de ahí mi contraseña. Ya, arriba dice Miss, registrarse con Google. Sí, con Google. Por favor, haga clic en Registrarse con Google. Ah, ya. Ya. Y luego elija su correo. Ya. Ya, profesor. Ya. ¿Qué más sale? Tres cuadraditos. Es del centro, educación. Ya. De ahí me sale más abajo, educador, teacher, estudiante. Teacher. Profesor, a mí no me sale eso. ¿Qué le sale? Solamente que ponga el correo, la contraseña. Ya, arriba dice Registrarse con Google, Miss. Sí, sí lo puse. A ver, clic en Registrarse con Google y ya no le va a pedir ni correo ni contraseña. Solamente escoger el correo que tiene activo, ¿no? No, sí, 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 me dice Registrarse. Le doy en Registrarse. Y igual me... Compartame, comparta, comparta, porque la telepatía no es tan extensa en mi cabeza. Profesor, a ver, sale cuatro cuadraditos. Engagement, todo está en inglés. Training or Educating. Training, training or Educating. Ya. Y de ahí pongo seis selection. Exacto. Very good. Ya, ahora me sale dólares. Dólares, cero, no tengo dinero, póngale. Arriba, Miss, Maricela, más arriba, más arriba, arriba. Ahí. Registrarse con Google. Sí, ahí le doy. Escoja. ¿Salió algo? No, me vuelve a salir eso. Dale OK. Dile OK, por favor. Ya, ¿qué dice? Cierre, ¿no? Estoy atentando a tu pantalla, bueno, a lo menos. Ah, usted está utilizando el Google Edge. Ya, cierre eso, Miss, cierre, cierre. Lo cierro. Claro. Ya. Abro una pestañita más. Lo que pasa es que abajo está como el Google. Minimize su Meet. Ya. Ya. Mentimeter. Mentimeter.com. Ya. Enter, Miss, enter, enter. Regístrate. Regístrese con Google. Nuevamente, registro. Ahí hay un problema. Hay una autenticación mala, dice. ¿Podría maximizar su pantalla, Miss? ¿Y ahí? Regístrate con Google. Ya. Haga clic arriba en su foto, en ese círculo. ¿Activar sincronización? Sí. Sí. ¿Me acuerdas cuántos sonidos? Ya. ¿Me acepto? Sí. Y ahora sí, registrate con Google. ¿Quedo dormir? ¿Sí? Ya. Otra vez el círculo. Quiero ver su correo, por favor. ¿Qué correo es? Es Marisela varía 62. Ya. Escribo el mismo correo. Marisela varía 62. Su contraseña. Nadie vea la contraseña, por favor. Nadie lo vea. Gracias, mi Silvia. Mi Silvia. Listo. Es un nombre y apellido. Ajá. Ahí está. Marisela varía esconde. Regístrate. Me parece raro. Qué raro. Que no le pida otra vez. Dice. Este correo es usado. Do you want to log in? Ah. Dice que ya tiene cuenta. Sí. Dígale. Log in. Log in. Sí. Creo que ya tiene cuenta, Miss. Log in. Iniciar sesión con Google. Entre su correo. Y su contraseña. Pero. Pero. Lo hiciste. Más, más, más. Vuelve a salir. Parece que cambió la contraseña. ¿Cómo se te olvidó contraseña? Para ver si nuevamente puedas. Lo que dice que está abierto y ya se. Ya está ahí. La contraseña es muy corta. Dice incorrect mail. Dice que ese correo no va a... Parece que es la contraseña que está mal. Incorrecto el mail o password. Verifíquese su... Por favor, hazlo de nuevo. Verifíquese su mayúscula estabilizada, Miss. Probablemente su... De su teclado. No, todo hacía con minúscula. Pero en su teclado ahorita está activada la mayúscula o está activada la minúscula? Minúscula. Ya, abajo. Se te olvidó tu contraseña. Abajo, Miss. Se te olvidó tu contraseña. Dice abajo. Abajo, abajo, abajo. No queda otra. Hágale clic a ver. Correo. Acá. Ya, entre su correo, por favor, Miss. Arriba, escriba gmail.com. Arriba, arriba. Donde se ponen los... Arriba. Donde se ponen los... Ajá. No necesario abrir. Pero bueno, ya lo abrió. Gmail. A la derecha decía Gmail. Acá. No, no. Entra nuevamente, por favor. Gmail.com. Ya. A la derecha dice Gmail. Miren, cuando aparece eso, a la derecha, derecha. Derecha. Dice Gmail. Acostado de imágenes. Abajito también aparece de la barra. ¿Qué pasó? Ya. Ahí está. Reset password. Perfect. Listo. Baje un poquito. Baje un poquito. El link. El link aparece arriba. No, arriba, 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 arriba. Ahí. Entre ahí. Ponga su contraseña. Blogging. Iniciar con Google. Correo. Contraseña nueva. Otra. No, la que usted registró. Muy bien. Y listo. Felicidad absoluta. Demis, ahí, eso es todo. Pero eso, yo me quedaba en eso, eso abierto. Hasta ahí, ahí. Ahí hemos llegado todos. Ahí estamos todos. Dice, no aparece más, no aparece más. Ahí nomás. Ahí nomás. Mis Gladys, adelante. Profesor, disculpe. No sé, buenas noches. Me pide también igual de este contraseña. Pongo, pero me sale incorrecto. En la parte de arriba, Mis, dice, registrarse con Google. Y registrado me sale este abajo. Comparta, Mis, no hay forma. Mi telepatía es limitada. Profesor, disculpe, ¿le doy a cero dólares? Claro. No tenemos dinero. Yo no tengo. Ok. Mis Gladys, comparta para poder auxiliarla. Sí, te dije que debe estar atrás. A ver, de arriba. Create your account. Estoy acá, profesor. Ya. Ahí está mi correo. No, arriba dice, regístrate con Google. Acá dice, regístrate con Facebook. No, con Google, abajo. Acá. Arriba. No, no, no. Ahí, ahí. Pero no me permite. Me sale el circuito. 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 Dele ok. ¿Acá? Abajo. Ajá, ahí. Actualice la página. Es la flechita doblada que está arriba, al lado superior izquierdo, al costado de la... Ajá, así es. Ya, demasiada descripción. Ya, regístrate con Google. Escoja su correo. Ya. Ya está. Este es. Sí. Ya esto. Y listo. Dios es grande. Y esperamos. Esperamos, esperamos, esperamos. Un ratito, espere ahí. Education. ¿Dónde? Education. Este es de acá. El gorrito. El gorro. Teacher. Teacher K-12. Teacher K-12. Abajo dice safe selection. Because I study in the IPNA Institute. Training or educating. Training or educating. Ok. Right. That's right. Safe selection. Me llamarle, si se puede. Continue with free. Este es de acá, no, profesor. Claro. Continue with free. X y ahí estamos todos. X y estamos todos. X, X. Profesor, una pregunta. ¿Por qué a mí no me ha salido todo eso de, o sea, de teacher y de los dólares? Porque a todos no les preguntan eso. Algunos les, sí, eso no es obligatorio. Ya. ¿Listo? Ahora sí. Ya. Dejamos de compartir. Ya. Cuando, dejamos de compartir, Miss, dejamos de compartir. Creo que hay una pregunta más, Miss Delia, creo que era. Miss Delia. No, profesor, ya estoy. Ahí está. Sí, todo que hay, gracias. Miss Yurico, creo que hay una pregunta. Le manté su manito. Sí, profesor, este, así como usted hecho todo ese procedimiento, le sale así a la Miss toda la página. A mí no me sale así. Tengo otro tipo de formato, no sé qué pasa. No, problema. Pero usted está en mi intímetro, ¿cierto? Sí. Lo que pasa, profesor, es que, ¿se acuerda cuando usted estaba explicando al inicio? Yo estaba siguiendo los pasos, apenas estaba explicando. Pero, en ese paso donde usted puso eso de training, de casualidad, obvié eso, y de frente lo pasé. Y después yo quise retroceder para, 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 nuevamente... Es irrelevante. ¿Sí? Esa es una encuesta. Pero me sale otro formato. Irrelevante. O sea, el programa, el programa, lo que, claro, el programa lo que hace es hacerte una encuesta para saber un poco más de ti. Pero si tú no quieres dar información, lo pasas de fre y no pasa nada. Ah, ya. ¿Sí, Miss? Ya, pero la cosa es como me sale otro formato. De ahí a lo comparto. No hay problema. Ya, está bien. De ahí a lo comparto. Sí. Muy bien. Entonces, cuando algún día hayas logrado tener tu cuenta, vas a encontrar esto. Miren. Ahí está. Ok. Probablemente no lo tengas igual que yo porque, obviamente, yo lo he utilizado varios años, este programa. Voy a borrar algunas cositas que están de más. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo, por favor. Listo. Y esto ya está. Muy bien. En algún lugar de tu pantalla, ya sea en el lado izquierdo, como en mi caso, o en el centro, o arriba, o en algún lugar de tu pantalla, debes encontrar un botón azul que se llama New Presentation. ¿Qué significa nueva presentación? Ya, este botón azul. Ubícalo. Creo que lo van a tener en el centro, no sé, arriba, en algún lado, ¿no? Sí. Dale clic en New Presentation, por favor. Y probablemente, probablemente, cuando lo hagas, te va a salir algo como esto. ¿Sí? Es muy parecido a PowerPoint. En la parte izquierda, superior izquierda, aparece un nombre. En la parte izquierda, o izquierda, aparecen láminas. En la parte central, aparece un lienzo. Y en la parte derecha, aparecen las preguntas, o tipos de preguntas. ¿Sí? Por favor, dime si estás ahí. Profesor Luis, en mi caso me sale como para colocar el nombre y luego creo que hago presentación. Igual me sale. Ok. Dale igual. Después se puede cambiar el nombre de la presentación, no se preocupe. Ok. Ya está. Ahora, una vez que, pero les aparece así, como lo estoy presentando yo así, ¿no? Sí, profesor, es igual. Sí. Entonces, en la parte superior, donde dice My Presentation, van a encontrar una barrita inclinada. Después de la barrita inclinada, usted va a escoger y va a escribir un tema de su especialidad. Yo, por ejemplo, puedo decir, el tema puede ser robótica. Robótica. Y le doy un Enter. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo ahí? Estás, le estás poniendo nombre a tu presentación. Sí, a ver, no es necesario que ustedes hagan lo mismo que yo. Ustedes pueden colocar otro tema, otro nombre, ¿ya? Para poder identificar. A ver. ¿Tú me avistas si está bien? Ya está. Ya está. Perfecto. Muy bien. Estamos en la lámina número 1. ¿Sí? En el lado izquierdo dice 1. Ok. Vamos a hacer un ejemplo, colegas, del tipo de pregunta llamado Work Cloud. ¿Sí? Work Cloud, lluvia de ideas, ¿no? Nube de palabras, lluvia de ideas, etcétera. ¿Sí? Entonces, por favor, háganle clic aquí en el lado derecho donde dice Type o Tipo. Acá dice Work Cloud. ¿Sí? Primero hacemos uno y luego probamos con otro modelo. ¿Ya? Háganle clic, por favor, en Work Cloud. ¿Sí? Work Cloud. Listo. Luego, formulamos la pregunta. Si yo voy a hablar o voy a hacer la consulta de Red Robótica, yo puedo poner acá, ¿qué es un robot? ¿Sí? Ustedes pueden colocar preguntas hasta 150 caracteres, me parece. ¿Sí? Su pregunta puede ser más extensa, no hay ningún problema. Yo acá tengo, bueno, he elegido o he escrito algo corto nomás. ¿Qué es un robot? ¿Sí? A ver, avísenme si todo va bien. ¿Dónde dice? No, 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 no. Lo que pasa es que al modo va. Dice Your Question. Ahí ustedes deben colocar la pregunta. No hago quiero, cada uno formula su propia pregunta. ¿Dónde voy para hacer las preguntas? Así me dijo, pero ¿cómo va a escribir si no sabe escribir? Pero eso, ¿dónde escribo? En content. Aquí donde dice your question, abajito. Ah, bien. ¿Todo bien, Isla? Y el número 3 de participantes, creo. Ah, ya. Usted dijo, para hacer las preguntas hay que hacer en... ABC, no sé cómo dijo, no lo entendí bien. Un workload, ABC. No, pero no aparece en el mío. Claro, es que tiene que ir a tipo, type. Type, type. Y acá dice workload. ¿Sí? Primero haga clic en workload y automáticamente se va a ir para el otro lado, donde usted debe escribir la pregunta. ¿Ya? ¿Qué significa ese número 3? Ese número 3 significa que el alumno, el estudiante, puede responder 3 veces a la pregunta. ¿Ok? Sugerencia. Póngale 1. Que cada estudiante pueda responder una sola vez. Una sola vez. ¿Ya? Avísame si estamos bien, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Easy. Ya. Muy bien. Hola. No nada. Sí, mis Gladys, adelante. Ah, mis Karen. Karen, Karen. Ahí. Gracias, Gladys. Profesor, no. Viendo acá la tarea que ha dejado, quiero saber hasta cuántas diapositivas va a pedir para la tarea. No, es una sola. Ahorita les digo en qué momento van a capturar, para que estén atentos. Ay, ya, ya, profesor. No, no, yo le preguntaba, porque a mí me salió, este, en la diapositiva, 2. En la primera. Sí, ABC me salió 2. Y en la primera, otra cosa se me salió. Compártame, mi telepatía no es tan extensa, porque no veo lo que usted está viendo en su pantalla. Así que la única forma es compartir la pantalla y de esa manera podré auxiliarla. Ay, gracias. A ver, Gladys, adelante. Bien. Estoy acá. Salió otra cosa. A ver, jugamos con las matemáticas. Muy bien. Ya. Ah, ya. La primera, Miss, la lámina 1, elimínenla. Si usted ve los tres puntitos en el lado izquierdo. ¿Dale? Sí, delete, 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 no, delete, delete. Delete. Tachito de basura. Ya. Botón rojo. Adiós. Bien. Perfecto. Ahora sí. Cuando hago clic, no se puede. En el lado derecho, Miss, donde dice Your Question. En el lado derecho. Ahí. Esto. Abajo, abajo, abajo. Ahí. Escriba, no, ahí. Escriba su pregunta. ¿Qué le pregunta, qué le preguntaría a los estudiantes? Ya. 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 Bien. ¿Dejo de compartir o ya todavía? Si usted desea. Si usted desea dejar. Si se quiere tomar un poco de tiempo para formular la pregunta, dejamos de compartir. Ya. Listo. Bien. Entonces, resumen, colegas. Creamos la presentación, ¿no? Establecemos una lámina por ahora. Luego, escogemos el tipo de pregunta, que es workload, que es especie de lluvia de ideas, palabras, lluvia de palabras. ¿OK? Luego, formulamos la pregunta. Hasta 150 caracteres soporta. Luego, decimos, ¿cuántas respuestas puede, digamos, realizar el participante? En este caso es uno, ¿sí? Ahora, si tú quieres, en la parte de abajo dice imagen, ¿sí? Imagen. Si tú quieres agregar una foto, no te va a salir completa, pero algo aparecerá. Entonces, le puedo hacer clic aquí y puedo cargar una imagen. Puedo cargar una foto de mi computador, ¿sí? Puedo cargar una fotito de mi computador, no sé, probablemente, no sé, cualquiera, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, bueno, esta, no sé, se me ocurre, ¿no? Cualquier foto, imagen. Abro, luego lo guardo, pero hay un detalle importante. Cuando tú agregas una imagen, no te sale completo, mira, te sale solamente una parte. Por eso es que yo a veces no me gusta colocar imágenes, porque sale partido, ¿sí? Pero si quieres, puedes eliminar, colocar, puedes colocar. Y si no te gusta esta imagen, lo eliminas. Acá hay un botón rojo que dice remove, remove, remover o eliminar, y se va, ¿ok? Si, por ejemplo, es una pregunta para una actividad con los estudiantes de tipo tutoría, y tú preguntas, ¿qué es la Navidad? Chicos, ¿qué es la Navidad? Entonces colocas una imagen ahí de la Sagrada Familia, algo bonito, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya, eso lo dejo a tu criterio. ¿Listo? Very good. Profesor, usted dice... Ay, profesor, me da risa. ...figura de repente de la Sagrada Familia. ¿Cómo hago para ponerle la figura de repente del tema que quiero tratar? Profesor, me da risa. Mis Karen me habló, y Mis Elvira me habló ya. No, es que me produce... Disculpen, porque me causa risa porque usted está hablando de la Navidad, y esa pregunta yo he escrito, pues, y le he puesto la imagen de nacimiento ahí, lo he agregado. Entonces, como usted se comentaba, eso yo ya lo había hecho. Guau, entonces mi telepatía funciona, Mis. Estamos bien, estamos sincronizados. Lo dije, Mis Karen, porque en el grupo anterior una maestra lo hizo. Pero... Y a mí es Elvira, dígame. ¿Cómo pongo la imagen del tema que quiero tratar? Si usted quiere... Ojo, no se va a ver en todo el fondo. Cuidado. Aparte, abajo dice Image, 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 ¿right? Y acá hay un botón cuadrado donde usted hace un clic y puede colgar archivos. No lo recomiendo, pero si ustedes quieren, no hay problema, ¿no? Persisten, bueno, no problem. Pero esa imagen la tengo que bajar de internet, la tengo que tener en el escritorio o la busco en internet, ¿cómo hago? Sí, es una imagen del escritorio. Ah, ok. Sí, profesor, comentaba que, bueno, en el caso de nosotras, que somos la mayoría inicial, sí, necesariamente necesitamos alguna imagen, pues solamente texto no lo haría un niño. Yo lo sé, yo lo sé. En todo caso, podemos elegir arriba, y eso es lo que me faltaba explicarles. En la parte superior van a encontrar dos gotitas, que dice Temas, Tems. Hay dos gotitas, ¿lo ven? Temes, Temes, Tems. Ya, y ahí probablemente encuentren algo que les guste, pues, ¿no? Mira, acá tienen uno negrito, un fondo, ¿no? Un fondo negrito, un rosadito, no sé, un blanquito con cositas ahí. Ah, no, cuidado, a ver, los que dicen pro, los que dicen pro, son pagados. Sugerencia, no usen pro, ¿ya? No usen pro, porque, ouch, no usen pro, pueden elegir otro, ¿no? Son feitos, yo lo sé, no son tan agradables, pero es lo que hay, como dicen, es lo que hay. Porque, como es gratis esto, como es gratuito, entonces, solo podemos elegir lo que aparece en esa lista, ¿no? ¿Te gusta? ¿Sí? Did you like that? ¿No? Bueno, ya está. Entonces, mira, eso es todo, ¿no? Facilito. Creaste la lámina, luego creaste el tipo de pregunta, colocaste la pregunta, cuántas respuestas pueden haber, y luego le pusiste un poquito de configuración, ¿ya? O sea, un fondo interesante y ya está. Ahora sí, colegas. Entonces, disculpe, pero no se puede buscar en YouTube imágenes, no se puede acá en esta aplicación. No se va a dejar colgarme, esto está restringido totalmente. Sí, yo sé que se, yo también he intentado, ¿no? O sea, colocar un fondo bonito, no, no nos deja. Porque estamos utilizando una cuenta gratuita, por ahora, ¿no? Y ahí, para colocar imágenes, siempre en caso que yo quiera, objetos, para hacer agrupación con niños. No, no, no se puede. Never in the light. Never in the light. Pero, este, lo que sí le digo, se puede colocar una imagen aquí, ¿no? Que no aparecerá, como les digo, completo, pero al menos algo, ¿no? Algo quedará. O usted lo puede... Sí, aparece una imagen cortada, profesor. O usted puede hacer la selección, ¿qué parte de la imagen quiere que aparezca, ¿no? Por ejemplo, podría ser así, no sé, digo yo, ahí. Y se ve algo, ¿no? Ya no se ve tan recortado. Pero queda algo, ¿eh? Ni eso, ¿eh? Queda un poquito mal. Ya. Entonces, no. Remove. Profesor, disculpe. Una vez que elegí el tema, ¿cómo hago para que quede ahí, por favor? Le escoge nada más. Escoge el tema. ¿Cuál le gusta? ¿El rosadito? Ya. Le escribí el rosadito. No, escogí lo que ya justo usted lo había puesto. Pero no sabía, está ahí. Y acá está, mire. Para salir de allí, la X. Ok. Ahí está, ¿sí? Ahora sí, viene el regalo de la noche. El regalo de la noche llega gracias a... Esto, colegas, captúralo ahorita. Y no se lo digas a nadie. Captura, captura. Captura esto, vamos. Te doy la veña. Ya cuando ponga la imagen, ¿qué hago? Para que salga en mi... ¿Aparece igual que el mío, Miss Gladys? No, no, no. Por ejemplo, he seleccionado otro, pero ¿cómo aparece? Ya. Miss Gladys, ahorita le ayudo. Ya, por favor. Colegas, capturen esto y preséntenlo como tarea. Ahorita, libérense de todo mal. Vamos. Mientras voy ayudando a Miss Gladys. ¿Qué les parece? El tiempo es el recurso más escaso que tenemos en el mundo. ¿Listo? Ya está. Voy a dejar de compartir. Por favor. Así como está... Ojo, tiene que aparecer igual como el mío. Así, ¿eh? Donde aparece el fondo. Esto es una evidencia que ustedes están manejando la herramienta Mentimeter. ¿Ya? ¿Cómo es? Eso puede ser el fondo con la foto, ¿no? Cualquier fondo que sea permitido, Miss Mercedes. Listo. Bien. Ahora sí, Miss Gladys. El tiempo es suyo. Quería comentar que no nos deja hacer más de dos diapositivas porque es gratuito. Solamente dos. Es súper restringido. Dos nomás suficiente, ¿no? Hasta tres creo que era, pero bueno. No, dos nomás, profesor. Quise hacer tres y no se puede. Ya no deja. Yo le decía a profesor que es seleccionada. ¿Cuál quiere? Esto de acá. ¿No le gusta otro colorcito? Más bonito, no sé. Más abajo hay más. ¿Cómo es para más o menos... Para niños, ¿no? Que seleccionen por colores. Agrupen por colores. Ah, no, no. No se agrupa. No, no, no. Esa es la idea. Como es de matemática. Ah, ok, ok. Vale, vale. Bueno. Fondo blanco. Hágale clic. Clic. En la X. ¿O puede hacer esto? Cualquiera. Pero no me dice que algunos son para pagar. Los que son para pagar, lo que dicen PRO. Si usted sigue bajando, hay uno que dice PRO. Suba, suba un poquito. Ese, por ejemplo. Ese blanco de arriba, ese de ahí es PRO. Si usted le hace un clic ahí, hágale un clic. Intente poner ese blanco. Esto quiero, a ver, esto es de acá. Ya. Ahí no. Ya. Ahora, suba un poquito más. Suba y va a encontrar una X. Ahí. ¿Veis la X que está a la derecha? ¿Esto? Sí. Cierrelo. Y mire cómo quedó. ¿Le gusta? No, no. No me gusta. Ya. Cámbiale. Donde dice 3, póngale uno a más, Miss. Para que los estudiantes solo puedan... ¿Sí? Ya. Listo. Otra vez. Temas. Temes. 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 Listo. Ahí. Esto, profesor, es suficiente una captura nomás, hay que hacer dos. Una más, Miss. Una más. Puedo poner este mejor, como son ustedes. Como ustedes. Usted es la creadora. Ya. Ya está. X. Suba, suba, suba. X. Ahí quedó blanquito, ¿eh? O sea, no salen las imágenes, profesor. Yo quería... No, solo el fondo. Solo el fondo. Cuando los estudiantes respondan, va a aparecer a colores. De acá. De acá. Claro. Por eso le decía, escoja un fondo. Yo pensé que salían las imágenes. Esta está mejor. Esta está mejor. Ya, Miss. Gladys. Capture. Esto captura y... Sí. Gracias. Ahorita. Ahorita. Profesor, para añadir otra... Lámina. Otra diapositiva. Si usted quisiera añadir una nueva diapositiva, lo que tiene que hacer es dirigirse a la parte superior izquierda, donde dice ADD slide, agregar slide, que es la crucecita, ¿no? Acá. Pero según Miss Karen, dice que solamente se puede agregar dos. Creo que ya nada más, ¿no? Dos nomás. Ya no le permite agregar más. No permite, profesor. No permite. Sí, pues, como les digo, este programa es muy bueno, muy interesante, pero muy restringido. No nos permite poner fondos bonitos, no nos permiten crear más de dos láminas, pero con dos láminas es suficiente. Yo, por ejemplo, cuando hago mi motivación con mi levantamiento de información o mi... lo que es recolección de saberes previo, hago una lámina, no hago más, por ejemplo, ¿no? Con una pregunta precisa, ¿no? Listo. Y en este momento, de una vez, mientras tú vas haciendo eso, yo voy poniendo la nota, porque la verdad estamos contra el tiempo. Siempre, ¿no? Y libérate de todo mal. Sí, dice Izzy, adelante. Profesor, disculpe, yo ya presenté el trabajo, pero del día 6, la sesión 10, si no me equivoco es, no puedo presentar la tarea. Está cerrado, dice calificado ya y no me permite. La sesión número... Es la sesión 10, del día 6 de diciembre. La sesión 10, dame un segundo, mis, por favor. Por favor, el resto, cuelgue su tarea, por favor, cuélguelo. El de formularios. Sí, sí, sí. Ya, mis, está habilitado hasta el día 14 de diciembre, mediodía. No, ahorita no presento, ya, profesor, gracias. Ahorita, mis, ahorita, no pierdo tiempo, una vez. ¿Alguien más le falta alguna tarea, por favor? Aproveche el tiempo, mis. A mí, profesor. Mis María, de una vez cuelgue, si ya lo tiene. Ay, profesor, no puedo. He entrado recién por mi celular, acá en Ventanilla, no hay luz, y no sé, cada vez que no hay luz, no tenemos internet. Entré, le escuchaba entrecortado, Yo, prácticamente, he escuchado su clase, estoy últimamente escuchando las clases grabadas, porque. Claro. Y ahorita no me funciona ni la estacionaria, que tiene directo el internet, ni la laptop, ni compartiendo datos. Nada de gratis. No. Ya, el plazo está, mis, este, mañana habrá, mis María. Sí, yo, como le digo, yo, ayer he trabajado casi toda, he trabajado toda la noche para poder terminar mi, mi, y sí, he podido trabajar, ¿no? Porque había internet, pero no sé por qué de un momento a otro, cuando he salido a ver a mi madre, vi que no había luz. Pero, sucedió lo mismo que el viernes, que también no tuvimos internet por acá. Sí, sí. Es un día, pues. Yo avanzo, igual, yo avanzo, cuando estaba hoy con usted, así, trabajando, yo ahí mismo avanzo, así, el día de Google Drive, lo hice, lo envié. Y hoy día también quería enviar el metiner, porque usted colgó que iba a hacer la clase de metiner, y, pero, lamentablemente, debe tener que ver ahora la clase. Tiene usted esta mañana, ojalá que se pueda recuperar el fluido eléctrico y el internet. Igual me escribe, mis, yo, la verdad, yo lo sentí. Estamos en la misma, estamos en la misma trinchera, colegas, en serio. Yo también trabajo en un colegio de Pueblo Libre, y la verdad que hoy estamos con el PCI, que no sé qué, que el reporte, que la graduación, que no sé cuantitos, que el saludo a la promoción. Ya, si estoy despierto, no sé. Nosotros empezamos eso a partir del 20. Nosotros todavía tenemos hasta el 17, con los niños. Sí, y la madre quiere que la graduación sea presencial, y, no sé, ya no me queda el saco. Pero, pero, lo que nos está bombardeando, de cursos. Las notas también los quieren ya. Y de informes. Sí, sí. Y nos quieren la, para el 28 de diciembre, quieren la programación anual del 2022. Te cuento. Sí, sí. Dios mío, no sé qué voy a hacer. Bien, toma aire y adelante, sigamos. Bien, colegas, ya mandaron su tarea, ya se libraron del mal, ¿sí? ¿Todo bien? Y entonces aprovechemos este momento. Bien. Ahora, ¿cómo se ejecuta? ¿No? Profesor está bonito, probablemente algún día me sirva lo que me está enseñando, no lo sé. Pero, ¿cómo lo pongo en marcha? ¿Cómo hago que los estudiantes participen? ¿Ya? Yo voy a hacer la demostración, y luego cada una de ustedes también hace lo mismo. ¿Sí? Cuando tú quieres ejecutar esto, ya has creado tu pregunta, ya está a punto de lanzarse. En la parte superior derecha hay un botón azul, ¿sí? Si está en inglés dice present. Si está en español debe decir regalo. No sé por qué traduce mal, pero a veces lo traduce mal. Hazle clic en present y tu pantalla se verá completa. ¿Ok? Y en la parte de arriba aparece un código. Un código y aparece una página web. Donde los estudiantes deben ingresar para poder ingresar y responder a la pregunta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo? Lo que hago yo es lo siguiente, ¿no? Me muevo el mouse, me ubico encima del código, y automáticamente, miren, aparece el link. Yo para mí es más fácil copiar este link. Y se los voy a enviar ahorita, colegas, a través del chat. ¿Sí? Se los voy a enviar. Es más fácil acceder a esta actividad por un link que por el código que aparece arriba. Entonces, yo te recomiendo que si vas a aplicar esto con los estudiantes algún día, si algún día lo usas, lo hagas a través de un link. Ya. A ver, ingresen al link, colegas, ingresen a ese link y respondan. A ver, vamos a ver qué ustedes, profesionales de la educación, responden a la pregunta, ¿qué es un robot? ¿Ya? A ver, respondan, entren al link que les acabo de enviar a través del chat. Y luego ya después, cada uno va a dejar su link y todos colaboramos entre todos a ver qué sucede. Miss Fátima ya mandó su link también. ¿Ya? Pero primero el mío, primero el mío, rapidito nomás. ¿Ya? A ver, respondan, colegas, ¿qué es un robot? Profesor, disculpe, estaba bajo el internet y me salí, volví a entrar, puede enviar el link. Ah, lo mandó de nuevo, ya. Lo mandó. Adelante, Miss. Ya. Ahora, desventajas de esto, porque obviamente no todo es felicidad. ¿Ok? Desventajas. Una vez hice esto, hice la encuesta, hice la pregunta a mis estudiantes de secundaria y alguien puso ahí, te amo, Roberto. Y todos, ja, 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 ja. Así los asesinos, disculpen la palabra. Me molestó muchísimo. Lo puso así, te amo, Roberto, lo puso. Te amo, Roberto. Atentamente, Frank. Dios mío. O sea, es un hazme reír. Entonces, una desventaja es que es anónima. ¿Te das cuenta? Entonces, tú puedes responder cualquier cosa y va a salir en pantalla. Y eso genera, ah, entonces las normas de convivencia al comienzo. Por favor, están asegurados, están avisados con este chico de que la respuesta debe ser una respuesta alturada, ¿no? Que no deben faltar de respeto, con todo lo que ustedes consideran para la norma de convivencia. ¿Ok? Entonces, hay otra forma de hacer preguntas también como este tipo, donde yo les digo, escriban nombre, apellido y tu respuesta. De esa manera, ellos, ya, pues ya sé de quién es, quién está respondiendo, ¿no? Eso podría ser. ¿Ya? Y la otra desventaja es que la respuesta que los estudiantes publican probablemente sea respuesta muy corta. 25 caracteres, además, les permite escribir. Porque algunos chicos son súper oradores. Dicen, yo considero que un robot es una máquina súper poderosa que tiene un... O sea, quieren hacer un relato enorme, pero se quedan sin espacio, ¿no? Entonces, sugerencia con breves palabras, ¿no? Utilizando breves palabras, no sé, defina lo que es un robot, ¿sí? Y, por ejemplo, a mí nadie me quiere porque no veo ninguna respuesta, ¿no? Por favor, colaboren conmigo. Yo ya vi, ¿eh, profesor? ¿Ah, sí? Yo también. Ay, perdón. Me olvidé refrescar la página, perdón. Ahora sí. ¿Ven? Y ahí estamos viendo la respuesta. Es una máquina creada. ¿Ven? Por ejemplo, ahí no le alcanzó el tiempo, menos. No le alcanzó el espacio. Ha colocado solamente... Es una máquina creada. Es una máquina creada. Máquina. Máquina automática. Inteligencia artificial. Máquina programada. ¿Este, no? Entonces, otra sugerencia. Cuando ustedes planteen esta actividad con los estudiantes, pónganles una música de fondo, ¿no? No le vas a poner un reggaetón, obviamente, pues, ¿no? Yo lo que hago es ponerle una música folclórica, una música puneta, una zaya, así, en bajito, no más volumen. Ya, mientras van. A ver, chicos, tienen cinco minutos para responder a la pregunta. Ya, profe, ya, listo. Ok, entonces les pongo una música así suave, ¿no? Y ahí están. Se terminó el tiempo, ¿sí? Listo, ya. Y ahí lo que sigue es los comentarios, ¿no? Comenta las respuestas que ellos han entregado. ¿Sí? Pregunta, ¿les sirve? ¿Funciona para ustedes? Para los padres, ¿no? Por ahí haces una charla con los papás y quieres plantear una pregunta a los papás. ¿Cómo corriges a tus hijos? ¿No? Ahí ponen, lo asesino, lo agarra contra la pared, no sé, le quito lo que quieren. Ahí responden los papás. Ahí vas analizando con ellos la respuesta, ¿no? Podría ser. En ese caso serviría más o menos la realidad de cada centro, ¿no? También. Y lo más chévere es que esto que estás... Simis, Simis, dígame. Creo que seguía... No, decía porque algunas veces donde trabajamos manejan un poco, ¿no? Y solo con la justa manera lo que es WhatsApp o el Facebook. Claro, podrías colocar ahí. O no tienen lo que es internet. Claro, podría poner ahí. ¿Qué herramientas utilizas para llevar tus clases? Claro. Así es. Ya, y como les decía, estas respuestas, colegas, se pueden guardar. Se pueden descargar y se pueden dejar. En un PDF se puede hacer eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya vieron más o menos cómo se trabaja con esto. Ahora, cada uno de ustedes deje su link ahorita. Por favor, en el chat. Y todos debemos entrar a la mayor cantidad de encuestas. Yo voy a tratar de entrar a todos los que puedan. ¿Ya? Voy a tratar de entrar a todos los que puedan. Y hagan lo mismo, por favor. Nos queda todavía 15 minutos. Disculpe, mal escuché esa parte del link, profesor. Se fue el internet. Ah, ya, el link. ¿Entramos al link del chat? No, no, del trabajo. Ah, ya. A ver, perdón. Cuando ustedes están así, en su pantalla principal, en la parte de arriba, copiamos el link, mis. Copiamos el link. Sí. Y envíenlo por el chat. Ya, profesor. Gracias. Ya, a ver. Voy a utilizar, a ver, los que pueda. A ver, mis Fátima. Vamos con mis Fátima. ¿Qué necesitamos para celebrar un cumpleaños? Ah, pero acá tenga cuidado un ratito, mis Fátima. Mire, acá dice opción 1, opción 2 y opción 3. Sería bueno ponerle nombre, ¿no? En vez que diga opción 1, que diga torta, globos y regalos. Así no sepan leer, por ejemplo, pueden marcar. La venida. Claro, ¿no? Ya, se paró un cumpleaños, obviamente, este, la torta. Y como comentario, el día de ayer fue el cumpleaños de mi esposa y mi hija de dos añitos me tumbó una torta enterita. Yo estaba ahí sentado, mi hija se paró, agarró la torta. ¿Y qué hizo mi pequeña hija? Jaló y ¡proc! Se fue abajo la torta enterita. ¿Qué puedo hacer? Fue mi culpa, porque no la estuve viendo a la bebé, ¿no? Y tuve que comprar otra torta más. Ahí, por ejemplo, mis está cambiando. Aparece la T. Ya lo cambió, ¿eh? Puso torta, puso globos. ¿Globois? ¿Qué es globos? Ah, globos. Y regalos. Muy bien, ¿eh? Ahí, mis lo ha cambiado dinámicamente, ¿eh? Y el estudiante, yo que estoy participando en su encuesta, lo puedo verificar rápidamente. Profesor, en el día no puedo sacar el link. Tiene que estar presentándose así, mis. Tiene que hacerle clic en el presentar, en el botón azul, present. Y cuando se está presentando, en la parte de arriba, donde está el código, ¿no? Ubíquese encima del código, ahí aparece el link. Ah, ya, ya lo veía. Ya, gracias. Entonces, ¿qué necesitamos para un cumpleaños? La torta, ¿no? Creo yo. Lo voy a enviar. Ya está. Bien, bien, mi Fátima, ya está. Voy con mis Mercedes, a ver. Mis Mercedes. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué juegos te gustan? ¿Qué juegos? A mí me gustaba mucho, este, la chapada, en el buen sentido de las palabras, ¿no? La chapada, chapada. Sí, profesor, ese dibujo, pero a ella le gusta pintarse la cara. Pintar, claro. Sí, en carnavales agarrábamos pintura, lo metíamos en medias y lo tirábamos. Era un mate de risa. Muy bien, ya van dos. ¿Quién sigue? Miss Daisy. A ver, Miss Daisy. Sí, colaboren entre ustedes, por favor, colegas. Dice, ¿qué significa el desarrollo psicomotor? Ouch. ¿Qué significa el desarrollo psicomotor? Psico, motor, motor, movimiento, psico, psicología, mente, movimiento, movimiento, mente. ¿Estar saludables? Desarrollo de su. Disculpe, mi ignorancia. Desarrollo de su movimiento. Claro. Movimientos, muy bien. ¿Quién sigue? Miss Elvira. A ver, Miss Elvira. Apóyense entre ustedes, por favor. ¿A quién te gustaría dar gracias? ¿A quién? No sé, daría gracias a mi mamá por haberme parido macho. Decía por ahí una canción. ¿A quién te gustaría dar gracias? Pero acá falta algo, ¿no? No sé. Es que hoy día se tocó el tema de dar gracias. Entonces, ¿a quién te gustaría dar gracias? ¿De repente a tus papás, a tus hermanos, a los abuelos? ¿Y dónde se escribe ahí? No, claro. No me deja, no me deja escribir. Acá falta algo más. No me deja escribir. ¿Ves? You want the scene? A ver, verifíquelo, Miss. Probablemente no. Falte algo aquí. A ver. Esa era la pregunta, sí, sí. ¿Qué más será? Miss Elvira, ¿no? Miss Evelyn, a ver. Miss Evelyn. ¿Con quién juegas? Ah, difícil. Con mis nietas. Con mis... Bueno, no tengo nietos, pero sí tengo sobrina y nieta. Mi sobrina, que es la hija de mi hermano, tiene un bebé. Entonces, ese bebé es el bebé de mi sobrina. Por lo tanto, es mi sobrino-nieto, ¿no? Claro. Nieto, Dios mío. ¿Y no juega con sus hijos? Con mi hijita de dos años, pero la saco y se enferma. La saco y se enferma. No sé por qué siempre que la saco a mi hija se enferma. No entiendo. Debe tener una alergia, algo. Dios mío. A ver. Miss Delia, creo que es. ¿Cómo aprenden los niños? Jugando. Haciendo, ¿no? Haciendo. Los niños aprenden haciendo cosas. Qué bonito. Ángela. ¿Qué son sectores de juegos? Ah, sí. Esto sí me acuerdo. Una vez las ayudé a una mis inicial. Son los espacios, ¿no? Espacios donde ellos, un espacio para jugar, un espacio para leer, creo que era, ¿no? Espacios, espacios educativos. ¿Estoy bien? Disculpen la ignorancia educativa. Sí, sí. Ajá. Mi Jenny. ¿Qué es la Navidad? Wow. Es el nacimiento. Nacimiento de Jesús en tu corazón. Pero no se puede escribir muchas palabras, profesor. Sí, profesor. Se copia la idea usted. La respuesta. ¿Qué es Navidad? Cuando nace Jesús. En tu corazón. Se copia la idea. Nace Jesús en tu corazón, ya. O sea, ¿ves? Como te das cuenta, no se puede escribir muy largo, ¿no? No se puede, profesor. Así es. Listo. Ya. Antes de terminar, les enseño otro ejemplo. Que era mi Silvia, ¿no? Mi Silvia. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Cuántos. Qué difícil. No le voy a dar de rato. Posor, un dolor encefálico. Posor, usted es ingeniero y no se puede, por favor. A ver, Marleni. Mi Marleni. Y no pude escribir ahí de mi Marleni. También apreté, pero no me permite. Sí, hay un problema. Mi Marleni, lo que ha enviado a usted es un, este, el link de su editor, ¿no? Eso no es. Pero, ¿no dijo que la parte de arriba lo copiaba? Acá, no, o sea, este, este, este. No sé si lo puede ver, este de acá. Ya, ok. Eso es lo único que tiene que enviar. A ver, chequeé. Ah, ya, profesor. Karen, a ver. ¿Qué significa la Navidad? Ah, igualito, ¿no? Copia y pegue, profesor. Jesús nace en tu corazón. Ya está. Como ven, sí se puede utilizar, Miss Nancy, ya está, ¿no? Miss Nancy. Profesor, a mí no me sale el link que usted dice para poder copiar. Me sale un link así, pero muy grande. Sí, tampoco, no lo veo así como dice usted. Cuando esté presentando, Miss, cuando esté presentando, se ubica acá arriba. Pero, hacía un clic ahí y, este, me sale el link. No, no sale eso. No le tiene que hacer clic, solamente ubicarse encima del código. No le haga, no le haga clic. Ay, no. Cuando usted se ubica encima del código, sin hacerle clic, acá aparece el link, el cual puede copiar. ¿Ves? No, no aparece. A ver, compártame. Profesor, o si no, en share, pues. Que está en inglés, también que está compartido. También, share, compartir, ¿no? A ver, Miss, adelante. Comparta. Esto de acá es. ¿La dice? Sí, ya está compartiendo. Ahí llega, ahí llega. Ahí llega, llega. Ya ven, jugamos con las matemáticas. Sí. Esto de acá, mira, como usted dice acá. Presentar, presentar, presentar. Ya. Presentar, present, botón azul, present. Arriba, derecha, arriba, derecha, azul, con un triángulo blanco, present. Ahí. Listo. Ubíquese encima del código, ubíquese encima del código, sin hacerle clic, ahí está el link. Y esto pongo solamente. Copiar. Copy. No, no, no. Hay un botón que dice copy. Clic fuera, no seleccione nada, ahí. Ahí dice copy link. Ya. Listo, mándelo. Ya, gracias. Eso lo pego en el chat. Exacto. Luis, disculpe, profesor Luis. Sí. Disculpe, mi laptop se ha, este, se apagó. Sí, está reiniciando y mi archivo automáticamente aparece y vuelvo a ingresar a mi trimestre. Sí, mi, se guarda, no se preocupe. Ya, gracias. Profesor, ¿y cómo se guarda el trabajo que hemos hecho? Ah, el trabajo, el trabajo se guarda en la cuenta. Por ejemplo, si usted, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Un ratito. Bueno, si usted va, acá está. Si usted ha hecho su pregunta, ¿ok? Imagínese que cierra la página. Cuando entre nuevamente a mentimeter.com, aquí va a encontrar mi robótica, ¿eh? Lo va a encontrar en su cuenta, no se va a perder. Ah, ya. Ya, gracias. Bien. Colegas, me quedan cinco minutos. Quería mostrarles, por ejemplo, como yo les decía, yo utilizo este programa bastante con los chicos de secundaria. Yo, por ejemplo, en primero de secundaria, miren, aquí yo hice una encuesta también, ¿no? ¿Qué tipo de videos ponemos crear con Clipcham? Bueno, Clipcham es una herramienta para editar videos. Miren, este tipo de pregunta, por ejemplo, no sé si lo están viendo, es un tipo de preguntas que no es el que hemos visto que es workload, sino es el otro tipo que se llama open-ended, que son como casillas, como especie de posits, miren. No sé si lo pueden ver. A ver, mírenlo, por favor. Ya las respuestas no aparecen como palabras al aire, sino aparecen como ventanitas, miren. Ya, entonces, después de esa mala pasada que me hicieron, ¿no? Te amo, Roberto, atentamente, Frank. Una vez que me hicieron eso, yo dije, no, eso no va a volver a pasar. Obviamente, les bajé 500 puntos a todo el salón por eso, ¿no? Se quejaron, lloraron, y yo me puse firme, ¿no? Nunca más lo volvieron a hacer. Y nunca apareció el que lo escribió. Bueno, entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Utilizo este tipo de preguntas que se llama open-ended en español. No sé cómo se traduce, pero está al costado del workload, ¿sí? Y el objetivo es que ya no la pregunta o la respuesta de los estudiantes no aparece en palabras sueltas, sino en pequeñas tarjetitas, ¿ya? Entonces, yo ahora, a partir de ahora, yo les digo, chicos, van a responder a la pregunta, sí, profesor. Entonces, por favor, escribe tu nombre y tu apellido. Y luego tu respuesta, ¿sí? Por eso es que ustedes ven aquí Valentina Azul Ramírez, Angelica Mil, ¿no? Fabiana Vera, algunos que no obedecen, obviamente, por ejemplo, acá. Bueno, al final lo puso Sofía Chapilliquen, bueno, lo puso, ¿no? Pero los chicos de secundaria, este, bueno, ejemplo, acá. Cualquier de las opciones de los videos. Y lo interesante de este tipo de preguntas es que las respuestas aparecen, ya se puede escribir un poco más largo, más de 25 caracteres. No sé hasta cuánto se podrá escribir acá, pero ya hay un poco más de control, ¿sí? Al decirles a los chicos que escriban apellidos y nombres, ya ellos, obviamente, no van a escribir cualquier cosa, ¿no? Si no van a tratar de escribir lo correcto, ¿sí? Obviamente, pues, obviamente, este, como estamos en una etapa virtual, los chicos buscan las respuestas en internet. Eso sí, ¿quién no lo, quién va a darse cuenta, ¿no? Buscan la pregunta que pone el profe, lo ponen en internet y copian y pegan. Y piensan que no nos damos cuenta, ¿no? Porque, bueno, pero este es otro tipo. ¿Qué les parece? Y hay colorcitos por ahí, algo interesante. Entonces, eso podríamos... Profesor, hay un pequeño detalle en eso. Mi hijo el año pasado estaba en quinto de secundaria y yo estaba siempre detrás de él para que haga las tareas en el momento que le dejaban, ¿no? Y cuando le decían, a ver, analiza bien lo que te dice el profesor. Ponía la respuesta y en algún momento el profesor le ponía, esa respuesta la copia en internet. Y yo me metía a su WhatsApp, el profesor le decía, él no ha copiado porque yo estoy detrás de él. Y me podía, ay, ya señora, disculpe. Sí, es que parece, es que las respuestas son tan exactas que uno piensa mal. Ah, no, tú lo copiaste de internet, ¿no? Pero, bueno, hay chicos que sí tienen ese conocimiento, ¿no? Hay que tener cuidado. Tú también sabes cuál es tu grupo. Yo tengo años enseñando a los chicos de quinto que regresan este año. Yo los conozco cuatro años, pues, yo sé cómo piensan y cómo se comportan. ¿No? Para mí lo más complicado, y con eso termino el comentario, es, son los chicos de primero de secundaria. Porque como yo enseño de primero a quinto de secundaria, los chicos que entran a primero son para mí chicos desconocidos. Yo no sé cómo ellos trabajan. Son nuevos para mí. ¿No? Entonces hay que analizarlos bien el primer trimestre, segundo, ya en el tercer trimestre ya sé cómo, cada uno ya los conozco cómo son, ¿no? De ahí ya comienza la historia hasta quinto de secundaria. Así trabajo yo más o menos. ¿Sí? Bien, entonces ya les he dejado dos formas de hacer preguntas usando la herramienta Mentimeter. Y, bueno, si a ustedes no les resulta muy útil, como les digo, pueden aplicarlo a una charla con los papás o a unas personas de mayor, este, puede ser así, ¿no? De mayor edad, ¿no? Para los niños, si he visto que ustedes lo han aplicado muy bonito, le ponen imágenes y para marcar la respuesta correcta. Listo, siendo las 10 y 20 de la noche, creo que es suficiente. Ya mandaron su tarea, ¿no? ¿Son libres? Profe, no se olviden de colgar temprano para poder leerla, escuchar la clase, porque no... Ah, sí, yo, este, cuelgo la... Más bien, voy dejando de grabar para que se vaya procesando. Detengo la grabación.